Para los pimientos del piquillo relleno de merluza y gambas necesitamos merluza, leche, mantequilla, harina, pimiento del piquillo, perejil, chalota, nata, sal, gamba blanca, un poquito de nuez moscada, pimienta y aceite de oliva. ¿Está todo bien o no? Sí, está todo bien. Bueno, vente aquí a mi ladito, anda. Bueno. Cebolla o chalota, que es lo que le pongo yo. Bueno, cuéntame cómo lo haces. Pues primero hago una bechamel, una bechamel que yo le añado cebolla o la chalota. Vale, perfecto. Entonces le voy echando un poquito de harina y luego le voy echando, añadiendo poquito a poquito la leche. La leche, vale. Y luego la sazono. Ok. Y luego hace una salsita con los pimientitos. Y luego ya, exactamente. Un poquito de nata. No, no le pongo nata. ¿Sin nada? Sin nata. Bueno, no pasa nada. A mí me gusta... ¿Qué le pones nata? Claro. Claro. Bueno, pues igual es que eso es lo que me falta. La nata. Pero bueno, estas me salen muy buenas, ¿eh? ¿Sí o qué? Sin nata, pero bueno, con nata yo creo que estarán las mejores. Pero si bueno pueden estar, si yo nunca digo que no. Pero la comida puede estar de nueve, de nueve y medio, de diez... O de... O de doce. O de doce. Mi madre me enseñó un truco muy bueno que normalmente hacemos con bacalao, pero que hoy vamos a repetir. Vale. Y te vamos a explicar a ti sobre todo para aumentar el sabor. Que es lo que nos interesa. Subir sabores y potenciarlo. ¿Vale? Vale. Así que yo la chalota la voy a dejar para salsita, en vez de para bechamel, ¿vale? Vale. Y luego, en la salsita también, la gente suele tender a echar el pimiento del piquillo ahí directamente y nosotros vamos a caramelizar. Con eso quiere decir que le vamos a quitar todo el agua y dejarle la esencia pura y dura y ese liquidito que todo el mundo suele tirar lo vamos a reducir. ¿Empezamos o no? Vale, empezamos cuando quieras. Yo estoy preparada para aprender todo lo que necesito para mí. Ya sabes que tienes dos pinches, ¿vale? Tienes el pinche jefe que soy yo y el pinche güey. Yo soy el pinche raza. Y yo la raza, raza. ¿Pues manda yo un poquito? Yo es que quiero que mandes tú. Si me dejas. Prefiero que mandes tú, sí. Primero, mira, Antonio ha pelado ya las gambas y aquí vamos a echar parte de la leche de la bechamel. Eso lo aprendí. Sí, mira, pero vamos a hacer, no he echado toda la leche. Tráeme las cascaritas. Pequeño, cascarita. Vamos a aromatizar. Bueno, llámalo fumet, sí, llámalo como quiera, pero en vez de con agua, con la leche. Vamos, esto no se me hubiese ocurrido a mí en la vida. Os cuento lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a aromatizar la leche, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a hacer una bechamel sin nada, ¿no? Como mucho la nuez moscada, porque al final lo que lleva es el aroma de la nuez moscada y la pimienta. Nosotros aquí tenemos la merluza, que la voy a ir poniendo aquí. Antonio, la gambita. Gambita. Y vamos a cocer la merluza y la gambita en la leche, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué nos va a pasar? Que cuando hagamos esta bechamel, la leche ya va a saber a merluza y a gambas. ¿Vale? ¿Por qué puse un cazo? Pues para aprovechar las cáscaras y para potenciar todavía el sabor. Pero ojo, un hervor nada más. En cuanto hierve, lo quitamos, ¿vale? Porque al final, si no, nos va a aparecer la parte negativa de las cabezas de las gambas. ¿Por qué lo puse aparte? Por una razón muy sencilla, porque no iba a pringar ahí a nivel higiénico todo lo que es la cáscara aquí. Entonces voy a sacar la esencia, como os digo, de verdad, súper importante. Un hervor nada más y lo voy a colar y voy a echar esa leche aquí, que ya sabrá gamba. Vale. En cuanto hierva aquí un poquito y se cueza ligeramente lo que es la gamba, vamos a sacarla, la vamos a desmigar y vamos a hacer la bechamel con esa leche. ¿Te parece bien o no? Me parece perfecto. ¿Seguro, no? ¿Crees mío o no? Todo lo que hagas siempre parece genial. Creo en ti, creo en ti, ya te lo digo. A ver, si no lo entiendes, tú me dices y yo lo entiendo. Si me gustan los míos, ¿cómo no me van a gustar los tuyos? Bueno. Vamos a dejar aquí cocinar ya la gambita y la merluza durante ocho minutos, ¿vale? A un fuego medio, que hierva, pero que tampoco aquello sea una fiesta. La leche que hemos infusionado de las cabezas y las cáscaras de la gamba, que ha cogido color a gamba, evidentemente. La he hecho sobre la leche donde hemos cocinado la merluza y la gamba. Esto se llama multiplicar, que es lo que a mí me gusta decir siempre, ¿no? Multiplicamos sabor. Antonio, pícame finita la charlota, ¿vale? Sara, desmenuzas tú un poquito ahí la merluza. Perfecto, sí. Y si quieres, hombre, yo la gamba, por lo menos partirla en dos, ¿sí, no? Vale. Yo mientras, mira, tengo aquí leche que ya sabe a merluza y a gamba. Fijaros ya si hemos ganado, ¿eh? En sabor. Por aquí, un poquito de mantequilla. Mantequilla fundidita a harina. Vamos allá. La bechamel tiene que ser la bechamel, que es la mezcla de la mantequilla y la harina, que sirve básicamente de espesante, ¿no? Vale. Importantísimo que la cocines bien. ¿Tú la cocines bien? La cocino bien porque si no sabe a harina y eso no me gusta nada. Ahí está. Mira, fijaos lo que ha dicho porque es súper importante. Súper importante. Hay que cocinarla bien. Siempre lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Y veis como aquí ya está hirviendo ligeramente. A ver, tu receta. Tú la salsa no la haces con nata, has dicho. No. Vale. Nosotros la vamos a hacer con nata y te voy a enseñar a hacer de esa manera. Me estoy cargando tu receta, ¿eh? Lo siento mucho, ¿eh? No, me encanta la tuya. Me da un poco de cosa, ¿eh? Me encanta la tuya. Pero es que me has pillado en una receta que además soy un experto en pimiento del piquillo. Te prometo que me encantaron los tuyos cuando lo vi. Es que a mí me encanta. Si es que estoy aprendiéndolo a hacer otra vez, voy a aprenderlo a hacer el tuyo. Para que veas lo que es la cocina, ¿eh? Mira. Recordamos, estamos aquí tosando, ¿vale? Esta Rux. Tenemos la leche que ya sabe a meluza y gamba. Y por otro lado voy a poner ya aquí pimiento del piquillo. Oye, ¿sabe por qué se llama pimiento del piquillo, Sara? Por esa forma... Ah, de pico. De pico que tiene el pimiento. Ah. ¿Correcto? A ver, y mientras me echa la leche, cuéntame, ¿no? No, esa no. Esa es la nata. Ah, esta es la nata. Ay, perdona. No te preocupes, no te preocupes. Esa leche. Que es esa leche famosa que sabe ya a lo que tiene que saber. Venga, tírale ahí poquito a poco, ¿eh? Un poquito más, que está caliente. Y mientras, cuéntame, porque sabemos que eres de Zaragoza y que haces pimiento del piquillo. Pero poco más. Pues a ver, sí, tengo dos niñas mellizas. Ah, mellizas. Sí, dos niñas que van a hacer 14 años y me dedico a la interpretación. Ah, ¿sí o qué? Qué bien. O sea, soy actriz, ¿no? Soy una actriz, sí. Soy una actriz. Qué bien. Y antes yo vivía en Estados Unidos. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En Utah. En Salt Lake City. Ah, no, yo de Utah solo me suena lo Utah Jazz. Salt Lake City. Y estuve viviendo 10 años. En Salt Lake City, pero ahí hace frío, ¿no? Mucho frío, la nieve hasta aquí. O sea, una barbaridad, una pasada. Pero guay también, ¿no? Muy guay, una experiencia muy bonita, porque además mis hijas son americanas. ¿Y ahí hacías pimiento del piquillo también o no? Sí, ahí además hacía mucho con tipo mexicano, así. Era un poco todo Tex-Mex. Ponían mucho Mex. Sí, así como muy spicy todo, muy picante. Cualquier cosa que hacían, pero le añadían el sabor suyo ese picante. O sea, las mellizas son americanas. Sí, mis hijas son americanas. O sea, si le pregunta, dicen, somos de Utah. Somos de Utah, sí, pero no lo dicen tampoco. Dicen que son... De Nueva York. Suena mejor, ¿no? Que suena mejor. No, dicen madrileña. Es que más dicen Utah. Claro, ¿dónde está Utah? Pues Utah está en el oeste americano, puro oeste americano. Las películas de John Wayne. Total. ¿Sabes? Que vaya la gente allí a verlo. Bueno, pero Utah... Porque es un paraíso y es una preciosidad. Sí, ¿no? Sí. Está el cañón, están cerca del cañón de Colorado, pero hay un montón de parques preciosos. ¿Has actuado por allí tú? ¿Tú que eres actriz? He hecho cositas allí, cositas pequeñitas. He hecho interpretaciones, he hecho más cosas allí que aquí. Sí, vamos a seguir cocinando a ver si pueden venir. Pues sí, porque estamos dando aquí de todo. Mira, tenemos esta bechamel que es alucinante, pero que ya sabe a merluza y ya sabe a gamba. Y ahora ya vamos a echar la verdadera merluza y gamba. Vamos a ponerla a punto. Qué rica. De sal y de pimienta y de un poquito de nuez moscada ahora, una vez echada la gamba, ¿vale? Porque al final si yo la pongo a punto de sal y luego la gamba tiene ese puntito también de salazón, pues no sé muy bien realmente si al final nos queda salada. Por lo tanto, ahora para mí es el momento de probarla. Que digo que yo soy muy de sal. A mí me gusta la comida un poco sabrosa. Pues este le falta un poco de sabor. ¿Pimienta le echaste a mí o no? Yo pimienta siempre. Ahora le voy a echar un poco de nuez moscada, ¿vale? Pero ni que sería la bechamel sin nuestra nuez moscada, ¿eh, Dani? Sí, se dice que se le echaba nuez moscada para quitar el aroma de la leche cuando en aquella época era como mucho más agria y más desagradable. Perfecto. Vale. Vamos a ponerle un puntito de sal, ¿vale? Y aquí ya, ¿tú esperas a que enfríe para rellenarlo o no? A ver, a veces lo dejo reposar un rato. Dependiendo del tiempo que tenga mis hijas ganas de comerse las triquetas o las cosas. Sara, tu relleno a punto de sal, pimienta, un poquito de nuez moscada. Perfecto. Y lo vas a enfriar, ¿no? Sí, ahora mismo lo voy a enfriar. Yo mientras voy a contar que tengo aquí estos pimientos que se han caramelizado, como veis no tienen nada que ver. Enséñame uno de aquellos, Antonio. Mira. Venga, aquí tenemos que explicar bien la cosa. Mira, tenemos pimiento que se ha deshidratado, por lo tanto se ha concentrado el sabor y el pimiento que no se ha deshidratado y que en ese sentido tiene más agua dentro. Mira, pues vamos a hacer lo siguiente. A ver, la charlotita, Antonio. Toma. Charlotita, Dani, por aquí. Venga, vamos a poner aquí un poquito de la charlota. Voy a echar un poquito de aceite. Toma, Dani. En el ladito. Tú la echabas de lleno y yo prefiero aprovecharla para echarla a la salsita. Vale. Más bien, la escuela de salería me enseñaron que la salsa, todas las salsitas había que empezarla con charlota y mantequilla. Hoy vamos a hacer, como ya tenemos la mantequilla en la bechamel, con un poquito de aceite y el poquito de mantequilla que nos había sobrado y que yo había dejado a conciencia por aquí. Y hablando de aprovechamiento, Dani, que es mejor que unos pimientos del piquillo como receta de aprovechamiento total, ¿eh? Total, total, total. O sea, te sobran cualquier cosita, hacer un relleno y una bechamel, lo que tú quieras echarle. O sea, no solamente me luz de gama, pero hacer lo que quieras. O sea, que el típico tradicional, ¿no? Es un poco el de... Yo le he hecho brandava de bacalao. Brandava de bacalao. Exactamente, bacalao. Un día haremos brandada, ¿eh? Porque dentro de la brandada hay muchas posibilidades. ¿Nevera o no? Yo no dejo jajaja. Vale. Bueno, Antonio, tapamos con film. Eso sí, ¿no? Para que no le den aire. Sí, sí, sí. Que nosotros aquí somos muy tiquismiqui. No, no, no. Tapado con film y... Pero vamos, que la nevera no lo suelo meter. Dani, ¿ya me encargo yo de la sartén? ¿Seguro o no? Sí, hombre, por favor. Bueno, venga, se agradece un poquito. Mira, ese juguito también. Primordial, ¿eh? Este juguito que tiene ahí la lata de pimiento del piquillo. A ver, vamos a echarlo aquí. Y vamos a esperar a que seque y caramelice. Bueno, recapitulamos. Relleno, pimiento del piquillo, la salsa, ¿vale? Vamos a echarle la nata, a dejarlo reducir un poquito y mientras tanto conseguimos que el relleno sea en su punto para poder rellenarlo de manera sencilla y que no nos quememos. Ahí. Estamos terminando ya de rellenar los pimientos. Y Antonio está triturando. Mira qué salsita más maravillosa, ¿eh? Lo giro porque con el caramelizado de los pimientos el sabor es súper intenso, ¿eh? Sara. Dime. Creo que eres una persona muy espiritual, ¿no? Sí. Sí, yo quiero que me conteste una cosa. Bueno, yo sé de todo. Hay una canción del último de la fila que se llama Los ángeles no tienen sexo, ¿no? Pues mirad lo que te voy a decir. Ahí ya van a decir que estoy loca perdida. No, 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 tú tranquila. Me apasionan. Entonces, por eso, quiero decir tantas cosas que no me salen. Nada. Pero que muchas veces encontramos en nuestro camino personas, tanto sean hombres como mujeres, por eso te digo que ahí tienen sexo y que son como ángeles. Son ángeles porque de repente tú los vuelves a ver y te han desaparecido. Te han dado un aviso o te han dicho alguna cosa en un momento puntual. O te han enseñado una salsa de pimientos pillo. Y de repente han desaparecido. Y de pronto ya no los veo más. Claro, y son como ángeles que vienen a protegerte o ayudarte o a darte una lección en un momento puntual. Yo he tenido varios sucesos de cosas que me han pasado en mi vida y sobre todo con cosas que he necesitado un momento, una señal y tal, han aparecido en mi camino siempre. Antonio, eres una... ¿Has aparecido en mi camino? Pues sí. Este tiene una cara de angelito. Sí, pues sí. Pues buena persona eres, porque además eso se ve. No lo veo ahora, es lo único que... Bueno, vamos a dejarlo que yo soy todo angelito y tú eres el angelito de ella. Vamos a enseñarse los piquillos. Es un tema muy interesante lo de los ángeles, muy bonito. Muy apasionada. Yo tengo toda mi biblioteca, aparte de que me encantan los libros espirituales, casi todos son libros de los ángeles. Bueno. A ver, tenemos la salsa... Listo, Doni. ¿Cómo lo ves? Pero que huele a... De verdad, es que esta salsa de natita es imprescindible, ¿eh? Con pimiento del piquillo es brutal. Lo voy a hacer con nata. Bueno, lo creáis o no, ya tenemos todo lo necesario para presentar la receta. Nuestros pimientos del piquillo rellenos de meluz y gambas, nuestra salsita de piquillo caramelizado y un poquito de verde, ¿no? Ahí de perejil picado para ponerse por encima. ¿Y queréis ver cómo va a quedar emplatado? Os lo enseño en la mesa. ¡Suscríbete al canal!